¡Un, dos, tres! ¡Vale! Sobre todo reducir su porcentaje en el tiro de tres puntos. Es un equipo que tira muchísimos tiros de tres puntos. Está en una situación complicada también, pero bueno, quedan diez partidos y ellos tienen que hacerse fuertes en casa y estoy seguro que este domingo van a ser un rival muy complicado y tenemos que tratar de prepararnos lo mejor posible. Antes era un equipo que tiraba muy rápido, muchas transiciones, mucho contraataque, mucho tirar a pocos segundos y ahora hace un juego completamente opuesto, un juego en el cual todo el mundo toca el balón, hay muchísimos pases en cada posesión. Tenemos que tratar de hacer ese juego, un juego que sea, bueno, vistoso, que atraiga al espectador y luego defensivamente, evidentemente, el equipo ahora mismo es uno de los mejores equipos en defensa de la competición y tenemos que tratar de seguir también esa línea. Mejorar algunas cosas, algunos detalles en cuanto a agresividad contra el jugador con balón, etc. Pero bueno, yo creo que tratar de hacer un juego que guste a la gente, que sea divertido de ver. ¡Gracias!